No podés ser padre entre por fuera, sólo para afuera. Es decir, el ser humano perdió el consumimiento esotérico. Perdió el poder. Porque la naturaleza, si bien tiene un gran límite, ella es el límite de que es todo lo que ella te ofrece. Para sobrepasarla tienes que volverte artificial y modificarla y mutilarla. A mismo tiempo la fuerza de todo poder, por eso el Nahual es un danielano. El Nahual viene de la naturaleza. El Nahual no es un sacerdote que vive en un pez, es un perro. Es un celote que vive en un pez. Un conejo, hace así. ¿Es el instinto? Nahual es parte de tus instintos. ¿Señora, la parte animal del cerebro? Su base son los instintos. Pero los instintos tienen un potencial de desarrollo impresionante. Todo lo que somos como humanos se lo debemos a los instintos. Los instintos no aprecian los instintos. Los instintos se sublimizan a través de la forma de intuición y ración y una serie de cosas más. ¿Cuál es el instinto básico? Sobrevivir. Bueno, la supervivencia, si la estimula suficientemente, te lleva a la libertad. ¿Qué significa libertad? Supervivencia. No quiero limitarme, quiero ser libre. Limitación es muerte. Supervivencia es libertad. Entonces, si se trata de instintos, pero instintos en todo su potencial. Entonces, la caída es otro de estos temas que van a haber en todas las religiones porque se necesita una consecuencia psicológica y lógica de ser humano. No es posible que haya actos sin consecuencias. Entonces, la religión te lo trata de explicar así. Ok, tienes que asumir tu caída. Tu caída significa que estás en un estado pecaminoso. Es el único modo de que te das cuenta de que tienes que hacer algo. Porque si no te dicen que estás en un estado de limitación o de pecado, o de error, tú no haces nada. Te quedas ahí. Por lo tanto, la religión es simple en esta doctrina que hay vista para mover las normas. ¿Qué pasa cuando esa doctrina se pervierte? ¿Veis? Ese es el problema. La doctrina del pecado está hecha para que no peques. No para que te confieses. Sino para que no peques. Ahora, si se trata de negocio de la confesión, con todo respeto, obviamente la confesión tiene un valor psicológico. Pero, si se trata de negocio religioso, la confesión es decir, yo tengo poder porque tú te confiesas conmigo. Solo para que vuelvas a pecar, no para que no peques. Si ustedes llegan con el padre y le dicen, oiga, padre, fíjense que yo soy impecable. No peco. O sea, en vez de alegrarse, se va a incomodar. Y si te sigues te va a ofrecer, capaz que te voten. En vez de alegrarse. Porque a la religión no le convienen los pecados. Le conviene gente que consiente sus problemas. Hay una imagen que me llama mucho la atención de Olin, en donde se cruza la serpiente y un cepillo. Sí. Creo que la puse aquí. Está en la anterior. Creo que... En la anterior, a ver. Sí. Ah, ya. Sí. Fíjense que, bueno. La caída del ser humano es literalmente la caída de la manifestación. Que se simboliza por la caída literal del nacimiento. Ahora, aquí la madre no es una madre literal, eh. Que nacimiento lo es, pero la madre no. Este efecto, además, no es literal porque trae algo en la mano. Trae dos cuerdas enlazadas. Nació al mundo de las ataduras. Nació a las limitaciones de la forma. Ya no es un espíritu o ya no es energía que fluye por la cara. Tiene forma. Por lo tanto está limitado. Limitado en su expresión y también limitado en sus posibilidades. Este... Y por otro lado ella, tiene un vestido de qué? A ver, tiene una fase negra, una fase clara. Forma de herradura. ¿Qué cosa es? La luna. La luna. Tiene un vestido de luna. ¿Qué significa? Que esta criatura nació al mundo de dos ciclos. Lo que nos limita son los ciclos. Los ciclos no son, eh, eh, otra cosa que el límite de los ciclos. Y con donde quiera que vea un ciclo. Estás teniendo la repetición. En los libros no hay otra cosa de buena en los momentos seguidos. Por lo tanto está habiendo una ilusión. Está limitado. De que se trata la libertad de romper todos los ciclos. Y se reflita paradójicamente como el ciclo por excelencia. Que es el del renacimiento de la llena. El Tuchonki. ¿Ves? Este... Y por supuesto este acto de venir desde el cielo. Las huellas representan la manifestación. Lo digo porque en nuestra clase vamos a hablar de la huella. La importancia que tiene la huella en la iconografía. Se simboliza, su totalidad, por el cruce de dos energías. Una que sube y una que baja. Si empiezan, representa la energía negativa. Y la serpiente es la energía positiva. Y estamos hablando de energía nerviosa y una serie de cosas más. Que eso ya daría para una clase de tipo de sotero. Este... Ve la imagen, no la anterior. Ve la imagen aquí de una manera un poco más abstracta. Ese niño... Se sabe que es un niño porque no está ni vestido. Está naciendo de quien? El señor del inframundo, el que no tiene rostro. No tiene rostro, no tiene identidad. ¿Ves? Es lo abstracto. Los poderes del universo en su totalidad. No tiene rostro. Sin embargo, da origen a un niño que si tiene rostro. Por esa misma razón ya está listado. Cayó de la identidad en la identidad. Que hay que describir, líneas y paréntesis. Y se simboliza arriba como una caña. La caña de suaveza que se llama rostro. Es el emblema del tamo ancha. El árbol roto. La desconexión entre la arriba y el abajo. El medio establece un área de desconexión. Que tenemos que convertir en una reconexión. ¿Ves? Sí. Tiene una pregunta. Dice que si teoría es producto de la interpretación. ¿Cuál sería un producto en tal sentido de la integración? ¿Cuál es la pregunta otra vez? Sí, que sí. La teoría es producto de la interpretación. ¿Cuál sería el producto resultante de la integración? La pregunta deriva de la integración. Esta pregunta no deriva de una posición teórica. sino de una posición de integración perceptual. Si la persona que hace la pregunta no tuviera esa posición de integración perceptual, no podría necesarla. Pues estaría un comentario de psicosis. En fin. ¿A dónde vamos? La interpretación que produce es la sensación subjetiva de estar viviendo en el mundo. O de eso que llamamos realidad. El real es una sensación subjetiva. ¿Cómo se puede funcionar? ¿Me van a demostrar un pedazo de cosas? ¿Cómo un pedazo de cosas? ¿Son reales? Esa es una sensación subjetiva. Es el producto de la integración. Cuando a través de ejercicios que recucedes, callan las interpretaciones, callas esa convulsión integradora que tenemos que biológica, ya no es social. ¿Qué pasa? Los sentidos se desorganizan por completo. Entonces ves los colores por un lado, la forma por el otro, las intensidades por el otro, los sonidos por el otro lado. Y empiezas a tener muchas más sensaciones que de ordinario. Porque para poder integrar el mundo, tienes que limitar tus sensaciones. Escoge solo los sensaciones. Esto ya es para una clase de psicología. Si quieres podemos hacer hasta un experimento de este tipo. Los trajes que se utilizan para ciertos rituales, tratando de imitar a los animales, ¿qué significa la integración de los hombres en la naturaleza? Si. La naturaleza es la fuente del poder. ¿Qué significan estos trajes de peces normales o que evoca un animal? Que te estás conectando con esos poderes. Pero, finalmente, es un traje. Es una estructura, una apariencia. Si quieres ser el poder, ya no te vas a poner el traje. Tienes entonces que, deducir al Nahual. Que es deducir al Nahual, sacarlo. El Nahual no es como un traje que viene de afuera. El Nahual sale de aquí. Y para deducir al Nahual, nosotros lo trataremos lo hace más que viene. Fíjense que, la caída del ser humano se representa de alguna manera. Una de ellas es el Código Americano, por cierto. Están viendo a ver qué es lo que hay acá. Hay un ser, sin duda. Hay una montaña. Montaña significa las cuestas de la vida. La cuesta de la vida. Entonces, ¿qué más allá hay? Hay una montaña. Bueno, pues sí. La montaña se representa así. Hay una montaña. Exacto. Hay un niño, un adulto y un viejito. Cada uno, el niño jugando. El adulto cazando. Y esto tiene mucho que ver. Y el viejito sosteniéndose. Y con el bastón es el emblema de autoridad. El ciclo de la vida. Es decir, pudieron haberlo dividido en cuatro o cinco partes. O en dos. Pero escogieron tres. ¿Por qué? Nosotros lo vemos naturalmente. Eso es parte de nuestra percepción. Si fuéramos una mariposa, ¿en cuántas partes dividiríamos el ciclo de la vida? ¿Ves? Y si fuéramos un bicho raro de ocho partes, a lo mejor lo dividimos en cuatro o cinco partes. ¿Ven? Pero tenemos una determinada estructura perceptual. Entonces dividimos el ciclo de la vida en tres. Así que se trata de subir la cuesta. Y para abajo para repetir el ciclo. Venga acá, por ejemplo, una idea similar. Esta idea ya es dialéctica. Te explica qué es lo que está pasando. ¿Por qué da trabajo subir la cuesta? ¿Y por qué para abajo es hacia la muerte? Sí. Bueno, y en este caso también la montaña es verde y azul. Sí. Sí. Puede encontrarle más sentido. Pero básicamente se trata de una montaña. Y por supuesto, da trabajo llegar al esplendor. Y lo cual conviene esta idea. Si no da trabajo, regresa. Si es fácil la caencia. Si es como el ambiente. Si los hermanos son lo más chévere. Revisa. Porque si es fácil, va para abajo. Acá la explicación es. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo el ser humano destinado a sacrificio. Estamos viendo una lucha entre la luz y las tinieblas. El ser humano es preso de esa lucha. Y es por esa cárcel, por esa dualidad entre tinieblas, que entiendo o no entiendo el espíritu. ¿Conozco o no lo conozco? ¿Puedo o no puedo? Que la muerte nos agarre y nos agarre el corazón. ¿Ven? Es decir, el cuerpo se va a través del espíritu y el corazón se va a donde tiene que irse. Es la iglesia. Este... Y aquí lo hemos recitado de alguna manera. La lucha es doble. Por un lado hay una serpiente mordiéndole el pie. Y por otro lado la persona va a destruir la cabeza de la serpiente. Con una espada. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Fíjense que esa imagen se atrae a propósito porque es prácticamente un texto de la Biblia. La imagen está sacada de un codice maya bastante anterior a que eran los españoles, ¿no? En otras palabras, esto es un mitema. Este tema lo van a encontrar casi igual a todos lados. Una frase que dice, ella te morderá el talón pero tú le quebrarás la cabeza. ¿Se acuerdan de esa frase? ¿Bien? Que representa qué cosa. Está escrita en Génesis y fue lo que le dijo Dios a la pareja cuando pecaron. Todo esto tiene una secuencia. Después de la caída Dios les dijo, te morderá el talón pero tú le quebrarás la cabeza. ¿De qué está hablando? Bueno, en Grecia van a encontrar el mismo mito en Aquiles. Que podía morir, la serpiente le clavó, la flecha le clavó en el talón. Y va a encontrárselo donde quiera. Aquí en Mesoamérica se lo va a encontrar este catlipoca. ¿A qué? La serpiente o el reptil le comió el pie. Vamos a estudiar después los conferidos de esos mitos pero por ahora les quiero decir que esto representa una lucha entre dos cosas. Por un lado lo permanente, el luceo permanente y por otro lado la conducidad, lo efímero. Hay un ciclo dialéctico. Un ciclo se despegue. La siguiente cosa. Y consecuencia de ese ciclo, de la caída en el ciclo, fue el ser humano obligado a entrar al inframundo. Usar la huella de pie en la falda. De la vida. Esta huella nos va a salir hasta cuando vamos a soñar con la huella. Si es posible, hay huellas de mano que es todavía más interesante para soñar. Entonces, este, la escena se describe un poco más ampliamente. Todavía es esto. Ese cuadro. Y aquí está hablando con la boca del venado. Venado porque representa a lo animal. Siendo el animal más grande más. Representa la sexualidad, la fuerza. El animal. Condiciones animales que simbolizan a nuestro cuerpo físico. Entonces, el cuerpo físico está cayendo de la pierna. Baja. Fíjense. Esta es la cabecita. Y aquí se sienta. Se sienta más o menos. Se sienta con mucho cuidado delante del señor del inframundo que va a hacer un juicio. O sea que hay un par de lechuzas observando el juicio. Esta lechuza representa la percepción del ojo. Además, hay un inframundo, pero no de la tierra literal porque está lleno de estrellas. ¿Era una quijada? ¿Ah? Una mandíbula. Sí. Y un hueso. Es decir, son sus huesos. Y el cráneo. Estaba descompuesto. Y allá abajo se está celebrando un juicio. ¿Pero eso se llama la quijada? No, no. En este caso no. Son los cráneos. Miren. Se asocian con esto. ¿Ves? Es simplemente el rostro. El ciclo. Tiene apetito el rostro, ¿verdad? Ya no tiene rostro. Una vez que entra ya no tiene rostro. Entonces, pierde la cabeza. Se convierte en el rostro de la muerte o de Tlacoliuki. Pero es muy presente la sexualidad también. Sí. Sí, sí. Ya no tiene ropa. Olvida lo animal. Es decir, lo humano fue una apariencia. Olvida lo animal. Y entonces, vamos a ver si tiene nahuatl o no tiene nahuatl. Eso es todo lo que quiere decir ahí. ¿Ves? Ese es el juicio. Después de la muerte, que ocurre a cada momento además, y que se acentúa cada noche, el juicio te dice, bueno, ¿con qué vas a seguir? Este... Este... Ah... Una siguiente, por favor. Ahora, también como parte de las doctrinas religiosas... ... ...